La iniciativa de Bayer es juntar a un montón de jóvenes de alrededor del mundo para poder trabajar con los ODS propuestos de la ONU, en este caso en concreto, sobre todo para poder reducir el hambre en el mundo y mejorar las técnicas agrícolas. Lo que hacen allí en Brasil es agruparnos en distintos grupos según el proyecto que hemos mandado nosotros y nosotras y entonces trabajamos en un nuevo proyecto para poder llevarlo a todos los países del mundo. Mi proyecto se basa en repartir por la ciudad de Valencia, en este caso máquinas expendedoras habituales que tenemos aquí en la universidad, por ejemplo, y entonces se podrán rellenar con comida sobrante de restaurantes, hospitales o escuelas porque tiran un montón de comida durante el día. Entonces, de esta manera te aseguras que esa comida tiene buenas condiciones porque ha sido en hospitales o escuelas que la sanidad en ese tipo es muy estricta y las personas que estén en riesgo de pobreza podrían acceder a esto mediante un uso de tarjetas también para controlar un poco quién puede acceder y quién no. Carla Espinos hace dos años fue lo mismo que yo, pero este tuvo lugar en Bélgica y este año va a coincidir que va a ser mi mentora, así es que súper bien porque es alguien que ya conozco y tal, así es que me puede guiar muchísimo. Gracias. 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 Gracias.